...estructura estatal y municipal. Eso es lo que el señor publicado en el presupuesto de egresos de la federación. Sin embargo, déjenme decirles que el señor gobernador está haciendo gestiones, está trabajando y en próximos días dará a conocer el resultado de sus gestiones que son fuera de estos resultados. Esto es lo que por ley nos toca, esto es lo que por ley se asigna, pero el señor gobernador está tramitando recursos adicionales que en próximos días dará a conocer. Esas son las estatales que les digo están contempladas en los mil millones, esas están blindadas, esas tenemos que tener el recurso asegurado y etiquetado, ¿verdad? Es para el distribuidor vial de la avenida Gobernadores, la unidad deportiva de Sierra y Carmen, la ampliación del malecón Justo Sierra Méndez y el parque Mosteo Urba. Esto es con lo que nos vamos a adaptar y el puente de la unidad que por sí cuesta un mil millones de dólares.